Hola chicos, perdón por la hora, bienvenidos al día 7 me parece, intentando ganar la Champions League con el Real Madrid en The Body. Bueno, vamos. Esperen que ahí acomodo la cámara. Espérenme, eh. Ya, listo, ya. Nuevo campeonato, legendario sorteo real para nada. Vamos con el Real Madrid. Y vamos a iniciar, quiero iniciar con Toni Kroos. Ay, casi. Bien Toni, bien Toni. Uy, casi se ha llegado en contra. Perdón, no sé, que estoy cantando. Gol, vamos, 2 a 0. Pero la pu... Nada, bueno. Nos empatan en la última con ese gol de mierda. Vamos con Lukita Modric. Uno de mis jugadores favoritos del Madrid. Mi favorito... Va, mi jugador favorito que pasó por el Real Madrid es Cristiano Ronaldo. Pero mi jugador favorito del Real Madrid que actualmente juega en el Real Madrid es Toni Kroos. Va, amigo. Gol. Golazo. 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 ¡Humillante derrota! ¡No, bueno! ¡Dios! Hay unos pendejos de mierda gritando en el balcón, boludo. Insoportable, boludo. Esperen, denmelo un segundo. Voy a... Esperen, esperen. Bueno, ya volví. No eran unos pendejos, gritando. Era una vieja loca que anda por acá, que vive por acá. ¡No! ¡La puta madre, boludo! Vamos a quedar eliminados. Todo por esta vieja chota. ¡La tiene Vinicius! ¡Cabezazo de Vinny afuera, Vinny de rebote! ¡La tenemos que ganar! ¡Cabezazo de Vinny! ¡Gol! ¡Gol! La empatamos en la última, señoras y señores, pero seguimos últimos. Eso no nos conviene. Vamos con Rodrigo. Jugamos de vuelta contra estos que nos ganaron 3 a 1, o 3 a 2. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Empezamos bien, chicos! ¡Le pegó al arquegolazo, boludo! ¡Dale, Rodrigo! ¡Amigo! ¡Nos vamos a quedar afuera de la Champions League en fase de grupos! ¡Cosa que creo que hemos quedado más veces eliminados en fase de grupos que las veces que pasamos a octavos! ¡Me parece! ¡Me parece que pasó más eso! ¡Chicos! ¡Nos vamos en fase de grupos! ¡Somos una mierda! ¡Estamos mal! ¡Estamos mal! ¡Estamos mal! ¡Estamos mal! ¡Muy mal estamos, eh! ¡Muy mal! ¡No! 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 ¡Muy mal estamos! ¡Por favor! ¡El peor día de la serie, me parece! ¡No! ¡No! ¡Para Pulgo perdemos 1-1! ¡Denmele un segundo, chicos! ¡Bueno, chicos! ¡Vamos al siguiente partido! ¡Pero estamos prácticamente eliminados! ¡Vamos a empezar con Chuameni! ¡No, bueno! ¡Chicos! ¡El peor día de la serie! ¡Sólo sumamos dos puntos y quedamos eliminados en fase de grupos! ¡Dos puntos! Dos putos puntos Gol Vamos que todavía hay chances De no quedar eliminados en fase de grupos Gol Dale, sacala, sacala, sacala Bien Chomeny Bien Chomeny Seguí así Ay, no importa Muy bien Chomeny Igual, muy bien Chomeny Dame amigo No sé si ustedes escuchan un grito Pero hay una vieja acá afuera de gritar No, quedamos eliminados chicos Nos vemos en el día 8